Y estas son otras importantes noticias NBC a esta hora de la tarde. En el corregimiento de Puerto Caldas asesinaron anoche a una persona. El caso se presentó hacia las 7 de la noche en el sector del cofre, donde un hombre de aproximadamente 35 años de edad llegó al lugar para hacer el cobro de un arrendamiento. Desconocidos aprovecharon la fuerte lluvia que caía a esa hora para atacarlo, propinándole varios impactos de arma de fuego que acabaron con su vida en forma instantánea. Entretanto, esta mañana en Anselma Nuevo, un hombre conocido como Chiqui, fue atacado por desconocidos que le propinaron varios impactos de arma de fuego cuando se localizaba en el sector de Pueblo Nuevo. El hombre murió en el Hospital Santa Ana de los Caballeros cuando recibía atención médica. La Policía Nacional del séptimo distrito se une a los actos de celebración del Mes de los Niños actividad central que se llevará a cabo este sábado en La Isleta. Invitamos a partir de las 2 de la tarde en el Parque La Isleta, como todos los años lo realizamos, una actividad que vamos a adelantar con el fin de celebrar el Día del Niño, en conjunto con las otras instituciones, en conjunto con la Alcaldía Municipal. Vamos a hacer una actividad relevante y lo más importante, poderle brindar una tarde de esparcimiento a toda la niñez del municipio de Cartago. Están totalmente todos invitados para que las familias lleven a sus niños. Van a ver diferentes juegos, van a ver diferentes regalos, van a ver rifas y va a haber actividades que vamos a recrear los niños para este día. Hacemos nuestra primera pausa de comerciales y ya regresamos con más Noticias NBC.